de nuestra capital, presidente de toda la provincia, delegado de gobierno, delegada de la Junta, de toda Castilla y la Mancha y, por supuesto, de todo nuestro país, a que visiten esta exposición para que vean que nuestra Constitución goza de buen estado de salud, que nuestra Constitución es la norma que nos regula a todas y a todos y que 40 años son una solidez importante, pero desde luego han sido los años de paz y libertad y para los ayuntamientos la norma, la Constitución nos ha dado las competencias que tenemos para ser la administración más cercana. Por lo tanto, es nuestra norma, es nuestra democracia y gracias de verdad por haber traído estas imágenes a nuestra ciudad. Muchísimas gracias y buenos días. Y quería hacer una mención especial a los alumnos de los colegios Pérez Molina y Carlos Heraña que nos acompañáis esta mañana, queridas niñas y queridos niños. Hola. ¡Hola! Muy bien. Bueno, es muy gratificante para mí que estéis aquí y especialmente que sintáis la inquietud de conocer el testimonio del trabajo y del esfuerzo de vuestros padres, de vuestros abuelos y algunos incluso de vuestros bisabuelos que reflejan estas imágenes. Conocer este testimonio os va a ayudar a todos los niños a entender mejor por qué tenéis la fortuna de ser los próximos protagonistas de la mejor historia de España. Yo creo que hoy es un día muy especial para todos, también para todos nosotros, para los que ya no somos niños. En primer lugar, porque tener la oportunidad de visitar esta exposición nos va a traer a la memoria en imágenes lo mucho que hemos avanzado los españoles y nos va a decir también que nos podemos sentir muy orgullosos de ser españoles, de ser castellano manchegos y de ser españoles que tenemos más derechos, que tenemos más oportunidades que teníamos hace 40 años. Queridos amigos, señora alcaldesa, Ciudad Real inspira el legítimo orgullo que todos los españoles tenemos por la tierra manchega, por su tradición y por sus gentes. Ciudad Real es arte, es naturaleza, es cultura y es historia. Aquí se sienten como en pocos lugares el pozo y el paso del tiempo, la devoción cervantina y la huella incontestable de Don Quijote. Hay quien dice que desde Ciudad Real el reflejo del pasado conecta a la mancha con el mundo y yo no puedo estar más de acuerdo, porque la cultura es un vínculo de unión. Gracias a ella, diferentes personas, territorios y generaciones compartimos un legado de conocimiento y valores que trasciende a las normas del espacio y del tiempo. Y es precisamente del tiempo de lo que nos habla la magnífica exposición que vamos a visitar, porque es una muestra que ilustra en imágenes de oro las mejores páginas del libro de la historia de España. Un camino que iniciamos juntos hace 40 años, un camino de aventura que no por ello ha estado exento de dificultades. Fue preciso el diálogo, fue preciso el esfuerzo y fue precisa la generosidad. Fue preciso poner el entendimiento y el reconocimiento por encima de las diferencias y trabajar por el bien común más allá de las opiniones de cada uno. Y sobre todo, fue necesario el arrojo de asumarse al abismo del cambio. Un cambio implorado por la sociedad española sedienta de derechos y sedienta de libertad después de una terrible dictadura. Diálogo, esfuerzo y entendimiento y valentía es lo que vamos a ver en las imágenes. La proclamación de la monarquía el nacimiento de la Constitución o nuestras manos pintadas de blanco gritando categóricamente no a la violencia terrorista o el orgullo de nuestros Juegos de Barcelona o los visitantes a las expos de Sevilla y de Zaragoza o también el inmenso avance de nuestras infraestructuras como una imagen de ese tren ave que hoy conecta Ciudad Real con la capital de España en menos de una hora. En definitiva, esta vista atrás nos recuerda algo que es esencial, la importancia vertebradora de la democracia. Hoy, en cualquier lugar de España, se respetan las mayorías, se protegen los derechos de las minorías, todos gozamos de un sistema de derechos y libertades y además tenemos un incomparable modelo de bienestar. Somos un modelo a imitar. Nuestro país ejerce influencia en Europa. Nuestra comunidad de valores e intereses es más fuerte porque es más libre, es más diversa y es más respetuosa. Y hoy, también, quiero recordar aquí a un ciudadano ejemplar, a un diputado constituyente y luego presidente de las Cortes, como fue Manolo Marín. Recordar es fácil, dijo él, para el que tiene memoria. Olvidar difícil para quien tiene corazón. Hoy aquí todos tenemos corazón y también lo recordamos. No solo por ser y mucho de esta tierra a la que siempre llevó por bandera, sino porque dedicó su vida al servicio público y al interés general de España y para alcanzar el ideal de paz, de libertad y de progreso que inspiró la transición. Nuestro homenaje sentido a Manolo Marín. Y en vísperas del segundo aniversario de su fallecimiento quiero recordar unas palabras de su discurso conmemorativo del 27 aniversario de la Constitución. Dijo Manolo Marín, En estos tiempos que tan apasionadamente discutimos, nuestro punto de encuentro es la Constitución. Queridos amigos, hoy nuestro punto de encuentro es la Constitución. La nuestra es una historia de éxito, porque a pesar de las diferencias, hace 40 años supimos encontrar un espacio para el encuentro que es nuestra Constitución. Por eso, lo importante hoy no es estar plenamente de acuerdo. Lo importante es, como dejó sabiamente dicho Goethe, que sigamos marchando juntos, juntos por el mismo camino. Viva la Constitución y viva Ciudad Real. Y por último, mi recuerdo a todos los diputados y senadores constituyentes de esta ciudad, de esta provincia. A Blas Camacho Zancada, a Antonio López Casero García, a Manuel Marín González, a Miguel Ángel Martínez y a Pedro Muñoz Arias y a los senadores, Rogelio Borràs Serra, Carlos Calatayud Maldonado, José López Pacios y Cipriano Morales Liñán. Muchísimas gracias también a todos ellos. Muchas gracias.